Derechito al vicio, somos RCCN y en esta ocasión vamos a estar jugando con la baraja de Gardevoir X. En el juego de Pokémon Live, para PC, para Switch, para cualquier consola, incluso para tu celular, vas a poder volverte un Pokémaniaco, creando diferentes barajas, consiguiendo diferentes cartas especiales, todo esto y más en este juego de Gardevoir X, que es completamente gratuito. Así que arma tu mazo, saca tus Pokémon favoritos y métete a jugar con nosotros. Vamos a ver al final de este video todas las cartas y todos los sobrecitos, todos esos sobrecitos a ver que cartas y split gatitos nos salen. Así que acompañanos, prepárate unos matecitos y vamos a ver como la manqueamos con de todo. Gracias por ver el video. 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 y, 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 y,